Chico bra, pero si te gusta, puse una guitarra, ahí ves nueva No sé por qué, tú no me das la oportunidad de entrar en tu vida, entrar en tu corazón Verás que no sé por qué mi amor, no me das la oportunidad de demostrarte que he cambiado Mi amor mío, no me das la oportunidad de demostrarte cuánto te quiero, cuánto te amo Yo te adoro yo, mi amor, no sé por qué, no me quieres en tu vida Tú no me das una oportunidad para enamorar, quererte amarte, de verdad No sé por qué me arritas, tú nunca me has querido Lo habías querido, pero no te vas alejar de ti ya No sé por qué, tú no me das la oportunidad de entrar en tu vida De quererte enamorarme, el amor que yo de verdad No sé por qué tú no me das, si me la niegas, si te la pido de ella Te digo que me hables, me mires, ya no me quieres hablar, ya no me quieres ni mirar No sé cuándo pasas en la moto, tú me haces suspirar Sé lo que está pasando, yo de ti me quiero enamorar No sé por qué tú no me has querido No sé por qué te pido y no me das una oportunidad Déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu corazón Lamentar en tu alma, déjame enamorarte, amor mío No sé por qué no me das una oportunidad Te la pido y tú siempre me la has negado Lo que me has querido en tu vida, de verdad ¿Por qué nunca has querido que entrar en tu vida? Y por qué te he querido, siempre te he amado Tengo más de cinco años No muere a primera vista, no sé qué pasó Pero quise estar a tu lado, tal vez tengo miedo, amor Tengo miedo, amor Tengo miedo a aquel que me rompa y me lastime el corazón Por eso pasa todos los días, tengo que acostumbrarme Sobre mi amor, mi vida Cogí como va a faltar que no me das una No sé por qué no me has caído dentro de tu vida No sé por qué me desprecias Y yo siempre he querido cuidarte Amor, enamorarte, amarte, adorarte Pues si no quiero quererte, no me das una oportunidad Te prometo que te voy a dar toda la felicidad Y ahora te voy a conseguir hacer lo que hace feliz en tu vida Quiero decirte que siempre te he pedido una oportunidad Que tú me la has negado, no me quieres que entre en tu vida ¿De qué está pasando ya? Ya es cerca de tu vida Si es que es mejor, no soy lo suficiente ¿Crees que no soy el que te quiere? No sé yo Pido una oportunidad Deja menta en tu vida Te la pido enumerada No sé qué está pasando No me quieres pero aleja La vida diaria Le pido una oportunidad No sé por qué siempre me quieres alejar de ti No me quieres cerca de ti No sé qué está pasando No me quieres en tu vida No sé qué está pasando No me quieres enamorar de mi miedo No me quieres hablar de mi vida No sé qué está pasando Siempre quiero entrar a tu vida En tu casa Soy el que te quiere enamorar Soy el que jajora Déjame entrar No sé por qué tú nunca me has dejado entrar en tu vida Déjame entrar en tu vida En tu corazón Déjame demostrarte que he cambiado Mi amor mío Entra en tu alma No sabes cuánto te quiero No sé por qué nunca me has dado la oportunidad De entrar en tu vida Déjame entrar en tu vida En tu alma Y en tu corazón Siempre te he pedido una oportunidad Siempre me la has negado No sé qué está pasando Lógico, bravo Soy el que te amo Tengo con el corazón en la mano Soy el que te quiere Soy el que te ama Soy el que te quiere enamorar